Otro escándalo salpica a Ozuna y a su manejador Vicente Saavedra. Los problemas legales no terminan para Ozuna y su manejador. En febrero del 2019, declaró ante la Fiscalía de San Juan en calidad de testigo como parte de la investigación por la baja del trapero Kevin Fred, quien fue dado de baja el 10 de enero del 2019 en Puerto Rico. En ningún momento al reggaetonero se le ha señalado como sospechoso. Lo hemos reiterado en todos los videos que hemos hablado de Ozuna. Simplemente son acusaciones serias que han hecho en contra de su persona. Pero en esta ocasión, ahora, el negrito de ojos claros es acusado de robo y fraude en México, señores, por el empresario venezolano Fry Lynch, quien supuestamente lo contrató para un concierto en 2016, evento que nunca se llevó a cabo y por el cual se dio un adelanto de $30,000 dólares en efectivo al manejador Vicente Saavedra, lo cual hoy en día estamos en 2019. Y Ozuna no se ha acercado a México a dar el show que tienen un adelanto pagado de $30,000 dólares en 2016. Esto salió el día de hoy arrebotando en las redes sociales. Medios de peso se han hecho eco de esta noticia, lo cual esperamos respuesta de inmediato del manejador de Ozuna, Vicente Saavedra. Ya tantas acusaciones, señores, ya uno a veces hasta cree, aunque no hay nada confirmado. Pero de tantas calumnias y tantas acusaciones que han salido en contra de estos dos personajes que ustedes ven en pantalla, Vicente Saavedra y Ozuna, pues ya a veces uno dice, coño, esta gente está metido en algo raro. Que siempre hay personas que lo acusan de manera directa de algún tipo de situaciones. En esta ocasión, $30,000 dólares abajo, este empresario venezolano que tenía un concierto pautado en México en 2016. Me extraña que ahora en 2019 es que esto sale a la luz. Si supuestamente esto es del 2016, pero allá son sus cosas y sus problemas. Esto salió el día de hoy a la luz en diversos portales de peso, vuelvo y reitero, donde sí se acusa a Ozuna y a su representante, Vicente Saavedra, de estafar básicamente $30,000 dólares, que fue un adelanto pagado para que Ozuna vaya a presentarse en México, lo cual nunca se ha presentado hasta el sol de hoy. Pues déjame tu comentario. Lo más recomendable que le podemos aconsejar al Negrito de Ojos Claro que se mantenga por un largo tiempo, así como está, sin Instagram. Ozuna hace aproximadamente casi un mes desapareció de Instagram, señores. Es una presión mediática. El hombre se encuentra actualmente, lo dije en un video anterior, filmando lo que es la segunda parte de la película Que León en la ciudad de Nueva York. Así que el Negrito de Ojos Claro, por un lado, anda firmando lo que es la segunda parte de su película, Que León, siguen saliendo acusaciones y demandas en contra de su persona y de su manejador, Vicente Saavedra. Bueno, vamos a cambiar de tema. El Alfa, el jefe, señores, habla sobre el niño que falleció tratando de imitar uno de sus videos con Bad Bunny. El exponente urbano, el Alfa, lamentó mucho la muerte del niño de 7 años y la gravedad de otros dos infantes, cuando simularon el video La Romana, que protagonizó junto a Bad Bunny en medios de llamas. Lamente mucho la noticia, yo y mi familia, ¿qué te puedo decir? Espero que Dios tenga control en todo, indicó el tiempo de sostener que no ha hablado con el conejo malo sobre el tema. Insistió que está de la disposición en ayudar y colaborar en lo personal, en lo que se pueda, a los otros dos que salieron heridos, porque ya con este fallecido, lamentablemente, no podemos hacer nada. Entonces, dice el Alfa aquí, yo hablé en los premios soberanos de los valores, o sea, yo soy artista urbano, y dejo que el público vea lo que quiero de mí, y no es de que parte atrás pasan muchos desordens. Yo soy un artista urbano y hago lo que tengo que hacer, pero en mi casa, yo voy por la derecha, para que mis hijos hagan las cosas como tienen que hacerse, dijo el Alfa. En otro orden, aseguró que tiene muchas ofertas de sellos disquero, por lo que se encuentra analizando la que más le convenga. Lo más importante es darle gracias a Dios que está pasando todo esto en mi carrera. No me lo soñaba, no me lo esperaba, muchas colaboraciones importantes. Vienen tres, muchas ofertas de sello disquero, dijo a este portal, el intérprete de la Romana. Hay ofertas muy buenas, lo que hay que tomar la que mejor nos convenga, sostuvo el Alfa. Sobre las declaraciones de Farruko, de que los dominicanos son más creativos en términos de música, que los boricua, el cantante que estuvo en febrero junto a Bad Bunny en Viña del Mar, explicó que sí, la República Dominicana se ha identificado por hacer por más de 40 años músicas bailables, como merengue, mambo, la bachata, ahora viene la música urbana, que todo lo de nosotros viene en un baile, y felicidad es algo que debemos aprovechar, asistió durante su participación en Premios Head. Esta declaración, señores, la dio el Alfa en la conferencia de los Premios Head, donde aquí habló un poco del niño que falleció, supuestamente imitando el video de la Romana, donde el Alfa, el jefe, Bad Bunny, encienden, supuestamente dice que el carro del Alfa, al final no es el carro del Alfa nada, pero era supuestamente el carro del Alfa, esa fue la falacia que vendieron en los medios, cuando Bad Bunny decide prenderlo en llamas. Este niño de 7 años, quiso como imitar esa escena, lamentablemente pierde la vida, otros dos salen heridos, aquí el Alfa se ofrece a ayudar a colaborar con los heridos en lo que sea. Por otro lado, también explicó sobre las disqueras que se le han encercado al Alfa el jefe, él está analizando con cuál quedarse, ya que en el momento en cual se encuentra el Alfa el jefe, cualquier disquera quisiera manejar la carrera del Alfa ahora mismo. Así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, comparte nuestros videos, dale like, síguenos en Instagram como FarandunerosPoi, y esto será hasta la próxima. ¡FarandunerosPoi!